preferido, tú hubieras preferido que esta máscara no pudiera, se mantuviera así cerrado, pero yo no soy ningún perdeo, manito, tranquilo, mañana el cafecito contigo pa, bueno más cabrón que hace tiempo, hace tiempo yo digo papi, todo lo que yo hable tiene que generar dinero, todo lo que yo hable tiene que generar dinero, y esta no me va a generar dinero porque va a ser por instagram, pero te voy a hablar con prueba, lo voy a borrar después porque no lo voy a dejar, así que graben, mañana temprano graben, por ese te voy a jurar que no me voy a dejar, lambe bicho, por ese, tú vas a ver.